El diplomático nicaragüense Arturo Macfields pronunció una sorprendente declaración ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Las palabras de Macfields fueron completamente contrarias a la versión oficial que ha mantenido el Estado de Nicaragua ante el organismo hemisférico. Como es miembro del Cuerpo de Paz de Noruega, siempre creí que el diálogo, que la diplomacia, no eran tan importantes en tiempos de paz y tranquilidad y democracias robustas. La diplomacia es necesaria en momentos difíciles, en momentos complejos de crisis democráticas como las que vi en mi país. Sin embargo, lo que me he encontrado en estos meses, lo que pasa en Nicaragua, supera mis pocas capacidades diplomáticas. 170 mil nicaragüenses han huido del país y otros siguen huyendo, mientras yo estoy hablando en este momento. Señor presidente, para terminar, quiero decir que aunque pareciera que todo está perdido y que el panorama está nublado como este día de hoy, yo creo firmemente, como se lo he dicho al secretario Almagro, que hay esperanza. Y se lo he dicho a mucha gente, creo que hay esperanza. Quiero decirles que la gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada y cada vez van a ser más los que digan basta, porque la luz, la luz siempre puede más que las tinieblas, porque el amor es más fuerte que el odio. Es importante resaltar que el diplomático nicaragüense fue removido de su cargo el pasado 27 de octubre del 2021, mediante un acuerdo ministerial publicado en la Gaceta Diario Oficial. Posteriormente, el 19 de noviembre de ese mismo año, tras las votaciones en Nicaragua, apareció en representación del Estado entregando la denuncia a la Carta Democrática de la OEA. Días antes de anunciar nuestro retiro de la OEA, tuvimos una reunión virtual en Cancillería y un equipo de asesores presidenciales. En ese encuentro, yo sugerí que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 reos comunes cuya salud merecía y merece especial consideración. Esto sería, les dije, algo humanitario y políticamente inteligente, ya que nadie debe morir en la cárcel, y menos siendo inocente o por falta de atención médica adecuada o no tener atención médica del todo. Nadie me hizo caso, señor presidente. En ese momento se me dijo, no vamos ni a tomar nota de ese comentario, porque vos sabes lo que puede pasar. Y recordá, a la derecha, entre más se le da, más quiere. Eso fue lo que se me dijo en ese momento. En el gobierno nadie, nadie escucha y nadie habla. Marcos Medina, Noticias 12.